¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! 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 Segundo puesto, María Yolanda Gutiérrez En primer lugar, campeón de esta sexta edición La carrera popular con sello de Manforte, Marisa Barros Carlos Costa Segundo puesto, Robertas Geralavisius En primer lugar, campeón de esta sexta edición La carrera popular con sello de Manforte, Víctor Riobó Víctor Riobó, campeón de esta prueba Robertas Geralavisius Segundo lugar para él, Carlos Costa Terceiro puesto